Se me nubla el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu pie cayó en mí Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al edén prometido Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mi corazón Y como un rayo tu piel cayó en mi corazón Y como un rayo tu piel cayó en mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón Y como un rayo tu piel cayó en mi corazón Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón El blanco más perfecto de mi corazón Y como un rayo tu piel cayó en mi corazón Gracias.